Traigo mi pistola escuadra y no presumo de bravo También un cuerno de chivo del cañón H aplanado Y mi super 38 de la marca Colcaballo Yo soy nacido en Guerrero, muy cerca de Copalillo Todos me dicen el loco Desde que estaba chiquillo Porque no conozco el miedo También soy muy decidido Me gusta escuchar corridos Tomando con mis amigos Corridos de hombres valientes Que fueron gallos muy finos Porque así era mi padre Miguel Díaz fue decidido En Morelos y en Puebla Yo tengo muchos amigos Son de los hombres valientes Que no los espanta el ruido Cuando andamos de parranda Oyendo puros corridos Me gusta jugar baraja También soy enamorado Tengo suerte pa' las hembras Nunca me han despreciado Cuando voy a las cantinas Siempre tengo una a mi lado Con mi super 38 Donde quiera me paseo El Morelos y el Puebla Y en mi estado de guerrero Y si alguien me busca bronca Yo también traigo mi cuerno No es que yo sea presumido Pero de nadie me dejo Música Y si yo tengo mis armas Me han contado mi dinero Siempre tengo hasta de a dos Así somos en Guerrero Amigos ya me despido Yo ya me voy en mi troca Música Para el estado de Puebla Yo vivo aquí en Meitepec Todos me dicen el loco Pero mi nombre es Aver Música Música Música